Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Esto es un círculo de compañeros de oficina. Y tú saliste sorteado para organizar el cumple de Santi. Si tienes que abrir otro grupo de WhatsApp solo para cobrar la cuota y además pensar en la manera más amable de cobrarle a tu jefe, usa Círculos, la nueva función de tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo directo en tu app, cobra solo con el número de tus contactos, confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos.